Hola a todo el mundo. Para el vídeo de hoy traigo una película del año 2007 que se puede encuadrar dentro del género de acción. Iba a decir artes marciales también, pero no. Porque aunque el protagonista está muy vinculado al cine de artes marciales, en este caso quiso despegarse un poco de ese subgénero. Quiso apartarse un poco de la historia. Podríamos decir que es una película de acción y thriller. Incluso más thriller que acción. Más películas de thriller policíaca y con tintes de un noir nuevo. De una película policíaca nueva. O al menos se pretendieron que una película de acción, estrictamente dicho. La película se titula El desafío de la muerte. Y aquí tengo lo que es una edición, una copia de este film. Este lo compré hace poco. Este de segunda mano. Y además viene de una edición de cartoncillos, de un periódico de estos casposos. De España y demás y todo esto. En el cual sacaría un coleccionable que se llama Cine de Acción y Suspense. Bueno, la verdad es que está bien encuadrada lo que es dentro del género. Y está protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme de los años... Mediado de los 2000. Primero, mediado de los 2000. Ya estaba de capa caída. Ya venía de una serie de fracasos económicos, artísticos. Bueno, artísticos, entre comillas. Si se puede hablar de... Del cariño artístico, ¿no? En las películas de Van Damme. Pero venía ya de una especie de declive, ¿no? Y estaba ya en pleno declive en esta época. Muchas de estas películas no las he visto. A mí me gusta su época, por así decirlo. Dorada de... Primero de los 90. Final del 80. Primero de los 90. ¿No? Hasta el año 94. Que ya empezó con el primer batacazo. Que fue de ese Street Fighter. Batacazo a media, ¿no? Porque fue todo un éxito relativo, ¿no? Pero ahí fue donde perdía el norte el bueno de Juan Claudio, ¿no? Estaba ya totalmente pasado de coca, de alcohol y demás. Y estaba ya tirando su vida por la borda. Su vida lo que es profesional, ¿no? Y personalmente, ¿no? Lo que es hablando. Y en estos 2000, pues, hizo muchas películas en coproducción. Películas con un presupuesto menor. Y eso en coproducción con muchos países de Europa, ¿no? De Estados Unidos con Europa, sobre todo con Rumanía, Bulgaria. Creo que esta es una producción con Rumanía y Bulgaria. Es una producción a cuatro países o algo así, ¿no? Y rodaba mucho, ¿no? Sobre todo lo que era la Europa del Este, ¿no? En ciudades como Bulgaria, Rumanía y todo eso. Y aquí se nos presenta lo que es un detective, un policía. Que creo que se llamaba... Viene aquí atrás. Sí, Anthony Stove. Anthony... Tony Stove. Que trabaja en narcóticos, ¿no? Y nos muestra lo que es un policía. Lo que es aguerrido, duro, que está muy castigado. El típico policía ya perdedor que ha pasado y ha vivido mucho. En un personaje que según... Creo yo... Quiso crearse a sí mismo, ¿no? Porque él participó en el guión, ¿no? El guión es súper rocambolesco de esta película, ¿no? Me sorprendió en eso, ¿no? No podría que... Iba a decir... Para mal, porque tiene algo bueno la película, ¿no? En ese guión tan rocambolesco, la verdad es cosa que es tan bien, ¿no? De hecho, participaron en este guión seis o siete personas, creo. Luego ya he investigado un poco sobre la película. Porque me llamó la atención, la verdad. Para bueno, ¿eh? Digo que me llamó la atención para, bueno... A ver, no un peliculo ni mucho menos, pero una película que me sorprendió y dentro de lo que ha rodado Jean-Claude Van Damme, ¿no? Este desafío a la muerte. Y aquí intervinieron pues varios guionistas. Y creo que leí que intervino Dan Harris, que fue un guionista que había trabajado en franquicias como la de Kingman, creo que la de Kingman 2, ¿no? De Brian Singer, del año 2004. Así como... No, fue de 2003, la de Kingman 2. Y la de Superman Returns, ¿no? También de Brian Singer, ¿no? Del año 2006, ¿no? O sea que este guionista también participó aquí. Yo creo que estaría mucho más guionista lo que es trabajando en el libreto, ¿no? Del film, pero que acreditaría solamente en más que a seis o siete por problemas de espacio y para no pagar o soltar más royalties. Pero el guión es súper rocambolesco, ¿no? Para usar una película policíaca, de estas de suspense, pues nos muestran lo típico, ¿no? Un detective, un policía, que está en una especie de arredada, quiere capturar lo que es a un... En este caso, a un criminal que quiere convertirse en lo que es el jefe de la mafia, ¿no? De la ciudad y todo eso. Interpretado aquí por Stephen Rear, un gran actor, aunque aquí simplemente se le nota que va a cobrar el cheque y para de contar, ¿no? Este actor Stephen Rear es el actor fetiche de Neil Jordan, que trabajó con él en Compañía de Lobos, de 1984, grandísima película. Juego de lagrimas, un peliculón. El protagonista de Juego de lagrimas, ya sabía al actor a qué me refiero, ¿no? Este actor que es de Irlanda del Norte, con la nariz muy afilada, siempre con medio melenilla o melenilla, el pelo ondulado, moreno y demás, ¿no? Alto y demás. ¿Y qué más hizo con Neil Jordan? Casi todas ha aparecido. El desayuno en Plutón, la de 2005, aparece él también. En entrevista con el vampiro aparece este actor, ¿no? Stephen Rear. Gran actor, ¿no? Pero aquí viene a hacer un papel, vamos, de supervillano malo malísimo, jefe de la mafia, ¿no? O quiere convertirse en el capo, ¿no? De la ciudad, en el tema de las drogas, el contrabando de armas y toda esta historia. Y claro, como iba diciendo, ¿no? Pues se muestra que quiere apresarlo, tienen como una especie de pasado en común, juegan al gato y al ratón, ¿no? Como que ha estado persiguiéndolo. Luego no nos revelan hasta el final. Mira, como están enrevesados, aunque hagas spoiler en la película, no creo que pase nada, porque aún así, si la ves, te va a sorprender, ¿no? Con cada cosa que sale. Y luego casi al final de la película se va revelando de que habían sido compañeros y a su antiguo compañero, ¿no? Y en este principio del film, en la realidad esa, pues, fallecen compañeros de policía porque sale mal, ¿no? Y se las carga este Stephen Rhea, este supervillano. Y ya acaba destrozado lo que es Van Damme en el personaje este del Anthony Stowe, porque todo el mundo lo acusa, es de que ha puesto en peligro a su compañero policía y que han fallecido a dos, lo han asesinado a dos, a una compañera y a un compañero, una movida, ¿no? Y ya de por sí que nos presentaban un personaje alcohólico, drogadicto. En este caso, dictó la heroína. Ya cuando lo ve ella, meterse ahí un pico de heroína, ¿sabes? Toca también como, por así decirlo, el cine kinky, ¿no? Esta película, ¿no? El cine kinky es búlgaro-rumano-estadounidense, ¿no? Y es un tío que tiene muchos problemas lo que es psicológicos, un pasado turbio, ¿no? Su mujer está casado, pero la mujer va a perder a la mujer, ¿no? Porque el matrimonio está en un punto de ruptura, ya que es recuperable, ¿no? Pasa mucho tiempo trabajando, no ve a su mujer, que es profesora en un instituto. La mujer a todo esto quiere darle una noticia, en una especie de aniversario, y hace una cena. Y lo que le va a decir es que está embarazada, que el hijo no es suyo, de Jean-Claude Van Dahlen, y encima se va a vivir con el compañero de trabajo, con profesora, una historia, ¿no? Súper, súper inverosímil, ¿no? No digo que sea inverosímil, sino porque se construyen un montón de historias paralelas en esta película que, vamos, te sobresatura de información, ¿no? Para ser el tipo de película que es. Y luego eso, y el Van Dahlen, pues, está ahí en ponte destrozado, aparte que es putero, un putero emprendido, el Van Dahlen. O sea, yo creo que tuvo que ponerle poco, ¿no? De interpretación al personaje, ¿no? Porque yo creo que se autorreflejó, ¿no? Parte de su vivencia y cómo vivía por aquel entonces, ¿no? Esta estrella ya en declive del cine de acción del año 80 y 90, Y del cine de artes marciales. Y aquí, pues, yo creo que eso, él quiso un personaje más... con un trasfondo psicológico atormentado, amargado, ¿no? Ese policía, ¿no? Que vemos. Lleva la indumentaria que durante casi toda la película lleva la misma vestimenta y lleva una especie de chaqueta. En este caso, en los tres cuartos, una chaqueta de cuero, pero al estilo de la chaqueta de tres cuartos que llevaba de cuero Al Pacino, ¿no? En Carlitos Weiner, atrapado por su pasado del 93, es el gran film de Brian de Palma. Pues hay una chaqueta muy similar, unos pantalones vaqueros y la misma camiseta de cuyo de pico, ahí de casta, que sale casi toda la película con esa vestimenta, ¿vale? Es más que sorprende porque después nos va contando la película lo que es un periodo de tiempo dentro de un año o así, ¿no? Varios meses, ¿no? Porque a él luego le meten un tiro en una de estas persecuciones contra este mafioso, le pegan un tiro en la cabeza, que eso es algo también surrealista, se salva del tiro, le entra aquí desde el cuello, le sale por arriba, tiene una recuperación, entra en coma, lo dan por muerto, tiene una recuperación que yo creo que ahí ve un poco del guión y de la historia de Duro de Matar, la de 1990, esa película de Steven Seagal, ¿no? Una de sus mejores películas. También en esa historia, De que pasan muchos meses ahí en una camilla con un tiro metido en la cabeza, decían que no iba a recuperar, si se recuperaba, no recuperaría la fuerza totalmente y tendría muchas secuelas, ¿no? Psicológicas, así como psicomotrices y todo eso, ¿no? Pero al final, evidentemente, pues se recupera y demás, ¿no? Y luego cuando se recupera se vuelve a poner la misma ropa, ¿no? Que llevaba, mientras se está recuperando, pues lleva un chándal, un chandilla, ahí camiseta, ¿no? Está haciendo las rehabilitaciones y todo eso, pero la otra vez se pone esa chupa de cuero, ¿no? Esa chaqueta, no una chupa, sino una chaqueta estilo cortoamericano de cuero y esos pantalones y la camisetilla, ¿no? Y el interior, esa, por así decirlo, como oscura, ¿no? Es que no es ni negra ni gris, ¿no? Y la otra vez la bala va al tres días el chichón que lleva siempre en la cabeza, ¿no? Y ahora con el chichón le hacen un costurón así como para saber que lo han operado y todo lo han intervenido con la cara reventada y todo eso. Uno de los aciertos de la película es que ya pese a estar en lo que es la época ya en los últimos 20 años, en los últimos 15 años de lo políticamente correcto, ¿no? En Hollywood y todo esto y en el cine que se ha vuelto muy políticamente correcto. Aquí nos muestran mucha violencia y mucha sangre. Eso sí me gustó, ¿no? La operación cuando le meten el tiro, la cara levanta o cuando le meten las palizas, ¿no? A todos los criminales que van persiguiendo y todo eso. Los tiroteos. Los tiroteos no están mal rodados, están bien rodados. Está dirigido a preguntar a Simon Fellox. Es decir, esto no lo conocía yo y previamente había trabajado un año anterior en el 2006 en una película que se llama En tierras enemigas, sí. No, en tierras peligrosas de Steven, en Siga. En tierra enemiga, le pondría ese título en castellano para que se asemejase a la de en tierras peligrosas de Steven Siga que la gente la alquilase de los video club. Y había trabajado ya este director, Y ahí con Jean-Claude Van Damme haciendo el personaje de un militar, un oficial militar y todo esto. Esa película no la he visto, ¿no? No puedo comentarla porque no sé ni siquiera de qué va, ¿no? Igual algún día la rescato, ¿no? Por ser el mismo director. Porque me sorprendió. Pese a que este director he buscado un poco de información sobre él porque ya me he interesado. No tiene así que gran cosa. Creo que una sobre temas satánicos que sabía Heather Graham y James Purifoy del año 2004-2005. Otra de Malice in Wonderland. De esa se había leído algo, ¿no? de una especie de parodia o algo así de Alija en el País de la Maravilla. Ese sí quiero verla. ¿Vale? A ver si la encontrás y la vi. Y la veo ese film. Y poco más. Películas lo que son, no sé todo, algunas destinadas directamente a DVD o cómo será este film porque este film yo creo que no llegó a estrenarse, ¿no? De forma comercial en la sala cinematográfica. Esto sería un directo video o directo DVD, ¿no? de la época. Y sí me sorprendió que los tiroteos están bien rodados, ¿no? Y luego me encantó y he de reconocer que me encantó la fotografía que tiene la película. Normalmente te encuentras con una película de este tipo una fotografía que es totalmente televisiva o te encuentras con los colores muy vivos o el celuloide que lo es. Una película suelen ser muy luminosas con mucha luz, ¿no? O colores muy muy activos y todo esto. Pero la película es oscura pero en el buen sentido. No es de estas oscuras que no ven nada, ¿no? Sino es oscura por el tipo de fotografía, el grano que tiene, ¿vale? Y cómo está lo que es algunas de las composiciones fotográficas, algunos de los planos como están rodados y eso y la iluminación que tiene y me sorprendió. Tiene una iluminación muy chula y una fotografía muy chula este film. No sé ni quién será el director de fotografía, la verdad. Aquí están clavados. Un tal Doug Milsson creo que pone aquí. O en la empresa porque pone Doug Milsson ASC BSC así que la banda sonora también estaba chula de este film. Eso también me sorprendió, la banda sonora. La banda sonora, ¿quién ha compuesto la banda sonora de esta? Tiene que estar por aquí en una película con la fotografía, productora saciada, productor ejecutivo, producido, dirigida, escribida. Ah, pues no viene. No, no la encuentro. Ah, sí, música. Mark Seyfried, Mark Seyfried, el compositor. No sé ni quién es este tío. Si lo conocéis o lo que sea, déjenme algún comentario en la caja de comentarios abajo, ¿vale? Al igual que el tema fotográfico, ¿no? Doug Milsson, no sé. En fin, ahora estoy viendo que la produjo también como productor ejecutivo Boat Davison, que es un productor que ha hecho mucho dinero en Hollywood. Venía de la época de final de los 70, medio de los 70 de Israel, ¿no? con el tema de las películas de Polo de Limón, Caramelo de Limón y todas estas, ¿no? Y se fue a Estados Unidos y rodó el remake aquel de El Último Americano Virgen y luego hizo mucho dinero y en películas del año 80 y demás, pues también la produce, ¿no? Y la historia, pues, muy rocambolasca, ¿no? Como estoy comentando, que son cosas que, el tema de la heroína, el alcohólico, putero, la mujer que dice que se ha quedado que está embarazada pero que el hijo no es suyo, que es de otro y que lo abandona. Eso en el aniversario, ¿no? En la cena esa que tiene aniversario a la cual él llega tarde a un restaurante y ni se acuerda. Luego, como cuando está en la convalescencia, ¿no? O está en coma, el jefe de policía, pues que le cae muy bien a todo el mundo, le cae de puta pena a este tío porque aparte ha denunciado ya, Claude Van Damme denuncia a un compañero porque quiere que le borre el expediente a su sobrino para que vaya a la universidad porque lo han detenido con marihuana y no sé qué y que pasaba un poco de marihuana y todo eso y el tío denuncia al compañero de que quiere que le pidas el favor, ¿no? Hacerle el favor. O sea, es súper odiado de la comisaría pero a su jefe y jefe de policía pues le cae bien, ¿vale? Y entonces, pues, como el Estado resulta que tenía un seguro a la policía y demás y le dan 750.000 dólares y le dan un cheque a la mujer y que se lo lleve la mujer porque todavía no se han divorciado a su casa pero la mujer ya está viviendo con el compañero que es profesor de escuela o de instituto donde está y tienen allí a este con la cama metida con la intravenosa puesta etcétera una enfermera que va a cuidarlo y además un show, ¿no? Lo que es el fin. Luego, cuando empieza a despertarse empieza lo que es a ver en su mujer que todavía no es tan divorciado a ir como a enamorarse otra vez a decirle cosas que no le había dicho años atrás románticas el tema de que no se acordaba del título de su canción de los dos y le suelta son las primeras palabras que pronuncia Ángel no sé qué Ángel de hierro Ángel no sé qué se llama la canción o eso intenta lo que es decir, ¿no? y se dice la mujer dice ¿qué has dicho? dice la enfermera y dice esa era nuestra canción y no sé qué luego la mujer empieza a interesarse otra vez por él empieza a enamorarse vamos un ruido que te muere cuando lo estás viendo pero de lo que te sorprende y digo que me sorprendió positivamente es que ¿cómo habéis metido tantas cosas juntas en una hora y cuarenta o una hora y cuarenta y cinco que dura en un film de actos de género de acción de policiaco y demás y lo mejor quizás sea de la película la violencia que nos refleja cómo está rodada y que nos mete ahí en el guión mucha violencia esa gratuita como cuando uno de los sacuaces del mafioso se queda esposado porque lo esposa en una pelea Joan Claude Van Damme con una esposa a un hierro y todo eso y viene la policía no se puede librar y le pega un tiro a la esposa y no sale y entonces se huele la mano y se sale con el muñón con la mano volada y reventada pues todo eso violencia así por lo que sí muy gratuita y eso no está mal recupera un poco el espíritu de las películas de acción del año 80 y 90 y la verdad que el film me sorprendió porque no me esperaba la verdad que gran cosa a esta altura en esta época de las películas que rodaba en Joan Claude Van Damme el bueno de Juan Claudio en esta época en este periplo de coproducciones romanas búlgaras y rodando en todos los países del este que cuando venía aquí a rodar a rodar las películas lo que es Europa sobre todo Europa del este pues se dedicaba a cobrar el cheque a emborracharse a drogarse que seguía enborrachándose de hecho fue sonado algo de eso que estuvo en uno de estos rodajes en Bulgaria creo en un bar o en un garito a las 4 o 5 de la mañana llegó con 4 o 5 amigos que había conocido en otra discoteca o lo que sea y empezó allí con su con su verborrea y su chulería y demás empezó a echarse pulsos con la gente allí lo retaron a pulsos y demás y creo que era un pulso hecho varios pulsos y lo ganó todo menos uno que le ganó y encima le quitó el reloj o le robó el reloj ¿no? lo expulso entonces cada vez que le había robado el reloj pues montó ahí un espectáculo rompió las copas rompió el mobiliario y tuvieron que calmarlo ahí sacarlo esa época ¿no? de esplendor del bueno de Juan Claudio ¿no? de con todas las adiciones que llevaban lo alto ¿no? y encima el muchacho pues también trae los problemas ¿no? de que había había no era ¿no? pues estaba diagnosticado ¿no? de muy joven de adolescente creo que lo diagnosticaron de un trastorno bipolar ¿no? o sea que siempre ha estado medicado ¿no? igual en esa época pues ya no tomaba mucho litio o lo que sea y en vez del litio lo sustituyó por cocaína y alcohol y se le fue ¿no? su carrera de las monas y demás luego el último año fue mejorando algo porque justo el año siguiente hizo la de JCVD ¿no? la de 2008 esa que está en Belga como que una especie de parodia y autocrítica hacia en sí mismo ¿no? y y fue bastante una película que tuvo bastante éxito y fue bastante premiada en algunos certámenes y todo esto en Europa y todo eso pero otra vez estuvo de capa caída rechazó The Expendable la primera porque no quería llevar porque le dijeron que no te podía llevar maquillaje y otra cuatro cosas que le dijo Alex Talones y demás y él se negaba a salir sin maquillaje Van Damme y todo eso y luego se arrepintió y por eso salió en la segunda parte le pidió volver y salió y demás pero ahí Talones ya se reservó el papel de villano de acuerdo y cargárselo y luego tuvo otra vez otra etapa de capa caída y luego con la última serie esta que hicieron hace dos o tres años no sé si en Amazon Netflix una de estas sobre también como un personaje sobre su vida y todo eso pues ha resurgido un poco más ya se sentó porque creo que es del 60 pues tiene que tener 61 o 62 años el John John Van Damme ya tiene un añico este este señor y nada poco más que aportar sobre esta película de el desafío a la muerte quizá la vuelva a ver de aquí a unos años no me dejó mal sabor de Euka sino que me sorprendió encontrarme no vayáis a esperar que esta película es una de las suyas de artes marciales de hecho por eso yo creo que el mismo cuando escribió en el guión se apartó un poco de las artes marciales porque de hecho aquí las peleas son peleas clásicas a puñetazos y todo eso pero no hay ni patadas ni se abre de piernas en este film cosa que era marca de la casa la famosa postura de abrirse de piernas y nada de eso tan solo uno que discute con un compañero en la comisaría porque le echa en cara que por ahí ha fallecido lo que a su compañera y estaba enamorada de la compañera otro policía y todo eso y le hace una especie de llave y lo tiráis al suelo y ya está pero el resto son peleas clásicas y mucho tiroteo y lo mejor que si están bien robados los tiroteos no están mal o sea no esperéis aquí un tiroteo de tipo Michael Bay ni Michael Mann como en hit ni muy espectacular y muy efectista como las películas de Michael Bay ni muy potente y bien rodado como hit pero aún así los tiroteos no están mal de esta película y me sorprendió sobre todo eso la fotografía la música que acompaña bien y lo rocambolesco de la historia del guión luego cuando sale el helicóptero el tiroteo final que hay en plan western también que hay en una fábrica como siempre abandonada y un compañero ayudándole los dos resistiendo allí el tiroteo con todos los mafiosos no está mal está entretenida para echarle un rato y poco más que añadir espero seguir comentando alguna que otra de Juan Claudio de aquí de Van Damme como dice un amigo mío que lo llama Van Damme en vez de Van Damme y más por lo que es el personaje en sí es de esos personajes que te interesa más su vida personal y la persona que su carrera artística o profesional por eso es de lo que me pasa a mí con Joan Claudio Van Damme porque profesionalmente vale reventó taquilla es un género o subgénero muy encasillado de acción cine ochentero final de los ochenta premio de los noventa vale y películas con argumentos muy escasos en la cual siempre interpreta a un héroe que va a quedarse con la chica al final o matarlo a todas o descubrir el caso a base de patada y a base de puñetazos de artes marciales y de Kimboxe vale pero aquí se quiso apartarlo un poco más de eso y meterse en el personaje de un policía turbio con un pasado oscuro vale y con una especie de antihéroe y todo eso me llamó la atención su cariño interpretativo he leído por ahí que dicen que es la mejor interpretación que ha hecho Van Damme en alguna película que le puso mucho dramatismo y que a un actor que podía haber ofrecido más de eso yo lo dudo mucho y siento mucho de esas opiniones que Van Damme vale para lo que vale y no esperéis que a Van Damme que haga un Shakespeare como puede ser un Mugbert un Ray Liar o un Handler bueno quien sabe en un futuro igual nos sorprende y hace una especie de coproducción con Kenne Prana y se saca un Shakespeare de la mano un Otelo un Otelo lo podría interpretar bastante moreno y haría un buen Otelo el John Klaus Van Damme pero más aparte la película está entretenida vale espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente saludos hasta luego un Otelo un Otelo un Otelo un Otelo un Otelo un Otelo un Otelo